En las instalaciones del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia se realizó un taller inductivo de adopción, en el que participaron aproximadamente 14 parejas interesadas en adoptar alguno de los 90 infantes que el sistema DIF tiene bajo su protección. La psicóloga Ibed Alvarado explicó detalladamente el proceso legal para otorgarles una familia a los menores, que abarca desde la entrega puntual de los requisitos hasta entrevistas exhaustivas con los posibles padres de familia, con la finalidad de evaluar si son idóneos para brindar bienestar a los infantes. Recuerden que les decía al inicio que muchos dicen es que con mi amor basta. El amor no basta, es importante que ustedes sean conscientes del compromiso que significa ser padre y ser madre. Las parejas que asistieron a esta plática despejaron sus dudas acerca del proceso. Un ejemplo es el caso de Agustina Yacel, quienes a pesar de no haber podido concebir un hijo biológico, están dispuestos a brindar amor y un hogar a algún niño o niña. Porque nosotros queremos ser idóneos para poder adoptar a un bebé o a un niño que está en desamparo, porque desafortunadamente no hemos podido tener familia desde hace ocho años. Principalmente es lo contradictorio que mientras que nosotros no podemos tener, hay familias que desechan a sus hijos o sufren violencia o algo así, pues no sé, es una forma también de contribuir tanto para nosotros como para los niños. Cabe mencionar que el CEDIF próximamente realizará más talleres de inducción con el fin de informar a las personas sobre los detalles y requisitos para adoptar. Las fechas en que se llevarán a cabo estas pláticas se darán a conocer a través de sus redes sociales. Con información de Victoria Flores, Coracid Noticias. Coracid Noticias.